La vigésima edición de los NRJ Music Awards se llevó al cabo anoche en Cannes. La gala contó con la presencia de Dua Lipa, Alessandra Sublet, Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Juliana Ruti, Chantal Ladesou, Bebe Rex e Iso Mendes, entre otros, quienes deslumbraron durante su llegada la entrega de galardones franceses, la entrega acordeó a cargo del periodista Nico Saliagas. ¡Suscríbete al canal!